Hicimos trabajo porque estuvimos hasta las 4 de la mañana porque bueno, no tenemos los fondos de nación que antes venían que ahora se tiene que hacer cargo a la provincia pero bueno, se llegó a una tercera propuesta que sí o sí ahora el gobierno ya la va a liquidar que es el 17% al básico, un bono de 35.000 y el Fonigui Conectividad que venía de nación ahora ya se cargó la provincia pero además también lo ha aumentado era 28.700 y ahora lo ha llevado a 40.000 con, digamos también, eso de Fonigui Conectividad para en un momento del mes ya comenzar a pasarlo a los puntos recordemos que nuestro básico, el de los docentes es el punto por el valor índice entonces si aumentamos nuestro punto, aumentamos nuestro básico entonces el gobierno también ha aceptado que hay una diferencia que del 25,5 de diciembre aunque todavía no se cubre el gobierno lo ha aceptado y bueno, nos ha dicho que progresivamente lo vamos a ir recibiendo nuestro salario y también esto de Fonigui Conectividad también, como les decía, va a ir incluyéndolo lo va a ir incluyendo en los puntos ¿Y cómo sigue ahora Patricia? ¿Ustedes esta propuesta la bajan a las bases? ¿Cómo continúa? No, directamente ellos ya la han grabado la están grabando porque vamos a cobrar el 28 ya vamos a tener depositado nuestro sueldo así que bueno, no tenemos que bajar a las bases lo que sí vamos a hacer nosotros es jugar para hacer un plenario para ver cómo vamos a continuar qué plan de lucha vamos a hacer o sea que un encuentro paritario nuevamente en el corto plazo no habrá Nos juntamos el jueves ya para ver los puntos que es como les digo aumentan nuestros puntos, aumentan nuestros básicos así que el jueves nos juntamos y el nueve meses paritarias tenemos un equipo de trabajo para comenzar ya a tocar nuestros puntos ¿Y sin la reunión paritaria a nivel nacional esto significa que las negociaciones quedan abiertas? ¿Cómo se sigue evaluando? También, a nivel nacional bueno se dio un piso de 325 el cual se ha rechazado y también se va a esperar a la otra reunión que no tiene todavía fecha Les queda una semana y un año bastante complejo entonces en cuanto a paritarias y salarios Lo importante es que el gobierno de acá de San Juan Recuerden, bueno, ellos habían dicho que cada dos meses nos juntáramos para ver nuestros sueldos y a través de UDAD dijimos que mes a mes Entonces el gobierno de acá de San Juan porque bueno, esto es tan dinámico cambia día a día nuestra situación acá en la Argentina Entonces bueno, el gobierno de San Juan dijo que sí que mes a mes nos vamos a juntar para ver nuestros salarios es decir, para ver el aumento que nos toquen Gracias